Gracias por continuar con nosotros aquí en el noticiero de la salud. Le recuerdo rápidamente la página del doctor es www.ericastrada.com.mx y el correo del programa donde podemos atender todas sus preguntas y sus dudas es el noticiero de la salud arroba hotmail punto com. Y la siguiente cápsula. Ay, qué buena noticia. Súper interesante y muy buena. Yo quería ya, ya. Llegar a esta cápsula. Llegar a esta cápsula porque está a tono con el reto vegetariano crudo. Así es. Una razón más, doctor. Una razón más. Ojalá y las mamás pongan mucha atención. Así es, vamos a escuchar esto. Una dieta rica en fibras solubles como las pectinas y las amilopectinas, las cuales son frecuentes en las frutas y verduras, previenen el asma y cuando ya se padece, ayuda a controlarla. La Universidad de Lausanne en Suiza dio a conocer recientemente en la revista Nature Medicine, un estudio experimental en ratones que por primera vez se demuestra que el consumo de fibras solubles como las pectinas y las amilopectinas, abundantes en frutas como la manzana, tejocotes, nopales y en semillas como la linaza y la chía, alteró el tipo de bacterias intestinales en los ratones. Su microflora, usando como materia prima estas fibras, produjeron ácidos grasos que reforzaron el sistema inmunológico. Se compararon grupos de ratones que consumieron mucha y poca fibra soluble en dos semanas y se expusieron los ratones a la presencia de alergenos a base de ácaros del polvo, que son de los principales detonantes de la crisis asmática y alergias en humanos. Los ratones alimentados con altas dosis de fibras solubles mostraron una reacción mucho menor en comparación con el grupo que consumió poca fibra soluble. Por el contrario, un estudio internacional de asma y alergias en la infancia, la ISAC, por sus siglas, en estudios epidemiológicos en adolescentes que se alimentan con comida rápida tres o más veces por semana, tienen 40% más probabilidades de desarrollar asma severa u otras alergias. Se concluye que el consumo de alimentos procesados dispara la incidencia del asma y otras enfermedades del sistema respiratorio. Es la primera vez que se demuestra que la dieta puede influir en la producción de células que refuerzan el sistema inmunológico en la médula ósea. Pues ya estamos de regreso y bueno, las fibras solubles, doctor, y lo que se demostró de esto. Por primera vez en la historia se demuestra que frutas y verduras previenen asma. Se demuestra que fortalecen el sistema inmune, que se producen células en la médula ósea que van a proteger, a prevenir, y si ya se padece asma van a ayudar a controlarla. Esta investigación de la Universidad de Lausana, Suiza, a mí me dio tanto gusto cuando vi el reporte. Una de las revistas más prestigiosas, la revista Nature, Nature Medicine, acaba de publicar estos resultados. Por primera vez en la historia se demuestra que comer frutas y verduras previene asma, que ayuda a controlar el asma. Y entonces, qué interesante. Yo hice durante 30 años investigaciones en ratones, y nunca se me ocurrió investigar qué pasa con la fibra soluble de las frutas y verduras. Frutas como manzanas, tejocotes, verduras como los nopales, o semillas como la chía, la linaza. Toda esa babita, esa es la fibra soluble. Los musílagos, es la fibra soluble. Y cuando se les dieron a los ratones, y luego se les dieron los ácaros del polvo, no desarrollaron alergias, no les dio asma. Y los que no tenían fibra en la dieta, o tenían poca, desarrollaron asma a los ratones. Desarrollaron alergias. O sea, qué increíble. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Antes. Se me debió haber ocurrido. Pero qué maravilla que a colegas de Lausana, Suiza, sí se les ocurrió, y que demostraron experimentalmente. Las manzanas, el tejocote y los nopales, doctor. Así es. Cosas que tenemos todos a nuestro alcance. Frutas que tenemos, bueno, menos. Los tejocotes. Tejocotes y nopales. Por estas fechas sí, todavía tenemos. Manzanas, linaza. Los nopales también. Chía, nopales, todo el año. Todo el año. Bueno, pues es increíble saber que hay dos tipos de fibra. Está la fibra de la madera, de los muebles. Nosotros cuando comemos frutas y verduras, comemos dos tipos de fibras. La mayoría de la fibra que comemos es insoluble. Pero es indispensable. Es indispensable que comamos fibras insolubles en agua. Es decir, así como entra, así sale. Pero esa fibra es la que permite el aprovechamiento de los alimentos. Pero resulta que hay dos tipos de fibra. La soluble en agua, que son los musílagos, pectinas, ramificaciones simples. Amilopectinas, ramificaciones complejas. Bueno, pues resulta que el ser humano, sin darse cuenta, come dos tipos de fibra. La fibra, que no le pasa nada, pero indispensable para que se aprovechen los alimentos. Y la fibra que sí modifica las poblaciones de bacterias de la microflora intestinal. Así es. Y estas bacterias, con esa fibra soluble, la usan como materia prima para fabricar ácidos grasos que van a ir a modificar las células del sistema inmune que se producen en la médula. O sea, haber demostrado eso experimentalmente en ratones es importantísimo por primera vez. Y la revista más prestigiosa de Inglaterra, Nature, acaba de publicar ese trabajo. Y nosotros ahorita, Leticia y yo, y más de 20 mil personas, estamos comiendo frutas, verduras y semillas todos los días. No comemos nada cocinado, no comemos nada de origen animal y cada día nos sentimos y estamos mejor. Así es. Y este estudio con ratones, al mismo tiempo la ISAC, que es una institución gigantesca que hace estudios epidemiológicos en todo el planeta, acerca de la dieta y el asma, la dieta y las alergias, porque debe de saber, señor, señora, que las alergias afectaban al 5% de la población. Pero aquí dimos la noticia que para el 2010 ya afecta al 20% de la población. Y dimos noticias de que la OMS nos está informando que para el 2050 va a ser la mitad de la población con alergias. Y entonces varias instituciones están investigando por qué. ¿Por qué aumentó de 5% a 20% las alergias? Bueno, pues es muy sencillo. Cuando los jóvenes aprenden a comer solo alimentos procesados, basta con que coma comida rápida, 3 días a la semana, 40% de asma. En esos jóvenes que comen cochinadas. Y entonces es muy práctico, pues claro, es muy práctico darle 50 pesos al muchacho y que se vaya a comer una hamburguesa, unas papas fritas y un refresco. O que se coma una pizza o que se coma un hot dog. Estos alimentos son la causa de que haya aumentado el asma de 5 a 20%. Y ahorita nos damos cuenta, se acuerda que dimos unas estadísticas en programas anteriores, de que más del 90% de los adolescentes no comen frutas ni verduras. No comen fibras solubles. Esos jóvenes están desarrollando alergias y asma. Este experimento de la usana suiza a mí me estimula increíblemente porque da las herramientas para decirle, mamá, tiene que darle frutas y verduras todos los días a ese muchacho. Pero ese muchacho para que coma frutas y verduras debe de ver a mamá comer frutas y verduras. Y debe de ver a papá comer frutas y verduras. Yo lo veo con mis hijos chiquitos. Ahorita tienen uno y dos años. Nosotros dieta vegetariana cruda. Pues los niños también. Y tienen uno y dos años. Y se comen el jitomate a mordidas, los pepinos, el aguacate a cucharadas. Ay, qué rico. Y entonces, luego va al súper con la mamá y el niño a los jitomates. Y entonces, obviamente la mamá ya lleva sus estas toallitas para niños que llevan desinfectante. Le limpia un jitomate y se lo da. Y ahí anda el niño comiéndose los jitomates arriba del carrito del súper. Y las otras mamás, me ha platicado, me ha platicado Alejandra. Las otras mamás, ay, mira, pobre niño. Ha de creer que es una ciruela. O ha de creer que creerá. Yo no, no cree nada. Este niño come jitomates a mordidas. Y es lo que ve en la casa que comemos. Así que ese niño nunca va a tener asma, nunca va a tener alergias. Va a crecer súper saludable. Pero si yo le doy papas fritas, le va a dar asma. Sí, claro. Y eso es lo normal para la gente, ¿no, doctor? Ver que un niño come papás en lugar de ver que está comiendo un jitomate. En lugar de comer. Bueno, la ensalada, ahí está, robándole a la mamá todos los ingredientes de la ensalada. Qué maravilla. ¿Y qué es lo que va a comer un niño? Pues lo que ve que come mamá. Si la mamá come cochinadas, el niño come cochinadas. Pues es lo que siempre usted nos ha enseñado aquí, doctor. Dice usted, las enfermedades no se heredan. Se hereda la forma de vida. Se hereda un estilo de vida equivocado. Y ese estilo de vida nos lleva a que vivamos enfermos. Oiga, señora, ya cánsese de ver a su hijo con alergias. Ya cánsese de verlo con asma. Cámbiale la alimentación. Hasta los ratones. Es que es increíble. Hasta los ratones se les quita el asma dándoles fibras solubles. Manzanas. ¿A qué niño no le gustan las manzanas? Pues únicamente no comen los que no hay manzanas en la casa. Tejocotes, bueno, solo en el invierno. Nopales, todo el año. Semillas. Semillas. Obviamente, después del año y medio de edad, en los licuados de los niños, hay que echarle linaza y chía. Que son semillas que sueltan mucho musílago. Ese musílago modifica. Modifica la microflora en los intestinos. Y va a modificar al sistema inmunológico. Y ahora la Universidad de Lausanne en Suiza nos da los datos de los experimentos. Obviamente, los que sepan inglés y internet y esas cosas, métanse a Nature Medicine. Está en línea la revista. Y pueden consultar y darse cuenta lo importante que es la alimentación para prevenir enfermedades. Entonces, porque se pensaba que el asma solo era genético. Decir, no, pues la familia, pues la abuela, la tía. Ya lo heredó, pobreza. Ahora los niños, qué friega. Va a vivir con asma. Bueno, pues no es así. No es así. Es la dieta. La falta de fibra soluble, lo que nos va a conducir a padecer alergias. Qué increíble. Así es. Por eso a mí me encantó esta noticia. Dice, doctor, que yo tengo un sobrino que no le gusta la carne. Ah, qué maravilla. Y la mamá debe andar atrás de él. No, bueno, la mamá, súper, mi hermana, saluda a mi hermana. Ay, Dios. Súper preocupada porque dice, oye, es que no come carne. Ya se la intenté dar así. Y yo, ¿y por qué estás intentando darle carne al niño, no? Pues claro. Dice, es que solo le gustan los nopales y le gustan los cejotes. Y lo ven como algo anormal. Como raro. Pero es que le va a hacer daño. Y yo, o sea, no. Es al revés. Es al revés. Y al niño no le, no te come nada de carne. Pues qué maravilla. Qué maravilla, niño. Síguelo haciendo. Sí, yo sí le digo, no le hagas cargo a tu madre. Dile a tu mamá que vea Green TV y que vea a la tía. Sí, exactamente. Pero bueno, sí. Que platique con la tía para que vea. Se alarmaba mi hermana, se alarmaba. Pues ya no se alarma, obviamente. Ay, ahorita sí ya como que ya se acostumbra. Y obviamente aprende a hacer cosas con verduras y frutas para que se le dé variedad al niño. Pero pues ahí está, ¿no? El ejemplo de que las cosas se pueden hacer. Y puedes tener toda una vida comiendo carne y no pasa nada. Al contrario. Precisamente la tercera parte de la población, la tercera parte de la población en México tiene cáncer. Porque come carne. O sea, es increíble. Yo aquí les leí la página 99 del libro de cancerología. Cáncer y estilo de vida. Comer alimentos cocinados produce cáncer. O sea, qué increíble. Así es. Por eso nosotros, Leticia y yo, ya no comemos nada cocinado. No. Nada cocinado. Y nada de origen animal. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir. Ahí les seguiremos diciendo cómo nos sentimos. Hacemos una pausa, doctor. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Regresamos. ¡Gracias!